Saludos amigos de Pío Deportes, estamos con Marlen Cáceres, jugadora estelar de las Olímpicas de la Vega. Dos veces campeonas de la Liga Nacional de Baloncesto. Marlen, una victoria súper importante iniciando esta temporada frente al conjunto que fue rival para ustedes la temporada pasada. No, primeramente darle gracias a Dios porque nos dio la oportunidad de ganar. Nada, nosotros estamos enfocados en seguir siendo la campeona, seguir reteniendo ese título y seguir ganando y seguir siendo lo mejor. Te vimos hoy como siempre muy activa debajo del palo, imponiendo tu presencia. Cuéntanos qué has venido haciendo para la preparación para esta temporada de la Liga Nacional de Baloncesto Femenino. No, me preparé físicamente, mental y nada, y trato de hacer lo mejor para mi equipo, para ayudarlo. Y eso es lo mío, yo hago lo que mi entrenador me dice, que es rebotar y cuando tenga la oportunidad de tirar, tirarla. En esta ocasión, Marlen, no cuentan con la presencia de Mari Coronado, quien ahora pertenece a las Hidalgas de Santiago. ¿Qué tanto entiendes tú que eso puede afectar al conjunto en el devenir de la temporada? Bueno, nosotros también nos preparamos, sabíamos que ya iban a salir del equipo. Y tratamos de buscar una boricua y tenemos a Amelin que nos ayuda bastante, pero Mari fue una buena jugadora con nosotros y le agradecemos mucho. Ya por último, Marlen, un mensaje a la fanaticada de la Vega, a los fines de que le sigan dando apoyo al torneo, a las Olímpicas y de manera especial a cada una de ustedes, sus jugadoras. Nada, que a los fanáticos de la Vega que nos vayan a apoyar, que nosotros vamos a retener esa corona. Y a todos los equipos, que cada fanaticada apoye a su club. Muchísimas gracias, Marlen, como siempre, nuestro respeto, cariño y admiración por tu gran trabajo que haces dentro y fuera de la cancha. Igual para ustedes, gracias. Palabra de Marlen Cáceres, jugadora estelar de las Olímpicas de la Vega. ¡Gracias!